¿Sabías que la mayoría de las bebidas energéticas contienen azúcares artificiales que a largo plazo afectan a tu salud? Es por eso que les traemos Mojairos, la bebida energética sin altos niveles de azúcar y que solo contiene ingredientes naturales. Contamos con ingredientes naturales y de la mejor calidad, conseguidos de los mejores sembradíos e invernaderos del país. Esta bebida está hecha para deportistas y estudiantes que buscan mantenerse con energía sin dañar su salud. Y como si no pudiese ser mejor, Mojairos ahora cuenta con dos diferentes sabores, frutos rojos y cítrico. Es por eso que Mojairos te ofrece la mejor de las bebidas energéticas.